Mi reto mayor fue quererte y seguirte queriendo Tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma Tener que llevar este amor que hoy me roba la calma Oh maldición, oh maldición, castigo es Hablándole al corazón de mis quebrantos Contándole de mi amor la triste historia Le dije que la quería tanto y tanto Porque su nombre por siempre guardo en mi memoria Estás escuchando la música norteña sax más chingona Con los caripelleros de Río Verde Mi reto mayor fue quererte y seguirte queriendo Tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma Tener que llevar este amor que hoy me roba la calma Oh maldición, oh maldición, castigo es Hablándole al corazón de mis quebrantos Contándole al corazón de mi amor Contándole de mi amor la triste historia Contándole de mi amor la triste historia Le dije que la quería tanto y tanto y que Su nombre por siempre guardo en mi memoria